A partir de abril, la masacre y persecución a manifestantes, la presencia de paramilitares Más el retiro de aerolíneas y la reducción de vuelos, evidencia el desplome del turismo en Nicaragua Turismo internacional, más allá del turismo nacional, y ahora al vernos sumergidos en esta crisis No tenemos turistas, entonces no hay clientes y hay una afectación directa al sector turístico Parte de toda esta crisis, el discurso juega un papel muy importante O sea, llamar terrorista por cualquier cosa, lo que puede hacer es alarmar a todo el sector turístico A todas las personas que tengan alguna intención de venir a visitarnos a Nicaragua Y simplemente no vengan porque somos terroristas La cancelación de reservaciones en hoteles y el departamento de León por parte de turistas extranjeros Ha llevado a las inversiones hoteleras a apuntar a otro turismo en medio de la crisis sociopolítica Nos han cancelado bastantes reservas, de hecho siguen entrando cancelaciones de reservas Realmente el turismo a nosotros ha cambiado, pues más hemos apostado al sector nacional Es el tipo de cliente que tenemos ahora nosotros aquí en el hotel Y es lo que nos ha permitido, pues, sostenernos Destinos como la isla de Ometepe, San Juan del Sur, Coln Island y las playas de León Se han convertido en los destinos desiertos de Nicaragua Bueno, estamos viendo repetirse el inicio del turismo en León Porque hace algunos años, hace unos 10 o 12 años Cuando comenzó a venir el turismo Vinieron este tipo de mochileros Cuyo presupuesto diario era un presupuesto tal vez de 7, 8 dólares diarios Y ese presupuesto no dejaba absolutamente nada a León Entonces, sin embargo, en aquel entonces León optó por recibir a los turistas que vinieran Pero también por promover un tipo de turismo más responsable Un tipo de turismo que beneficiara a la ciudad Que generara mejor beneficio económico Y que trajera un poco más de recursos Tanto para León como para todas las comunidades aledañas En ese sentido, pues, es que el turista que está viniendo ahora Es un turista de escasos recursos Gente que viene, pues, acomodándose a bajos presupuestos Y que muy posiblemente Vienen solamente, pues, por la oportunidad De la situación que está viviendo el país En la cual, pues, los precios están bastante bajos Y los negocios, ¿verdad? Están haciendo grandes sacrificios para poderse mantener a flote En las playas de León La ausencia de turistas se refleja en el desempleo Que afecta a los comunitarios Quienes en medio de la crisis Tratan de sobrevivir con el saqueo y comercio De algunas especies Mucha gente que trabajaba en los hoteles Restaurantes Digamos, ahora no trabaja porque los hoteles tuvieron que cerrar Debido al problema político Porque aquí, digamos, el mayor porcentaje de ingresos Era a través del turismo Y ahorita el turismo se fue, como dicen, por el suelo Pues, debido a la situación política Pero estamos esperando en Dios que se mejore, pues Pero la verdad que ahorita llevamos sobre siete meses ya De esta crisis que, digamos, nosotros aquí como cooperativa No hemos visto un corda de ingresos Al menos 25.000 huevos de tortuga Fueron protegidos en 2017 Este año, el saqueo y el comercio masivo Por la falta de empleo y la falta de turistas Solo permitió la protección de 3.000 unidades Nosotros tenemos un poco más de 20 años De conservar siempre lo que es la tortuga marina Y antes no era como forma de proyecto Como tenemos ahorita Sino que antes era de manera comunitaria Pues, así se formaban los grupos Y así recorríamos la playa Respecto a la crisis también, pues De hecho, nosotros, pues, hay veces Si logramos hallar, pues, algún nidito Y, bueno, vamos a conservar una parte Y otra parte, pues, también, pues Para buscar el alimento de la familia Entre abril y julio Nicaragua perdió dos de cada tres turistas norteamericanos Que es el principal mercado para el país Del segmento que entra por vía aérea Sí, bueno, es mi segundo día Porque de la situación política Y, sí, así que dijo Que también quería hacer Centroamericanos Pero se rompió Nicaragua Y voló a Nicaragua a Costa Rica Y, sí, así que dijo